A ver chavales, os pongo en situación que estoy ahora mismo buscando partida en Fortnite Battle Royale Asalto Rempálago V2 Han metido las nuevas capas elásticas Y lo que voy a intentar hacer básicamente es ganar una partida usando las nuevas capas elásticas Y sobre todo con esta tormenta detrás nuestra, ¿no? La veis aquí ahora tan tranquila Y después te coge, te mete dentro de un cubo y no te deja respirar Así que dicho esto, ya estamos en la partida, mirad A ver gente, ¿para qué os voy a engañar? Llevo grabando dos horas No puedo hacer nada más De verdad, ¿eh? O sea, llevo grabando dos horas Y es imposible ganar una partida en este modo de juego Haciendo lo que yo estoy intentando hacer Que es ganar lo malo, o sea, normalmente Caer, coger tus armitas, coger la nueva trampa y ya está Y ganarla, joder Nada, no puedo, de verdad que no puedo, lo estoy intentando Eso es la nueva trampa, vale Aquí veis que está la nueva trampa, pero no voy a caer ahí Sería una tontería por mi parte Por aquí sí que está cayendo la gente, ¿no? Arriba Aquí arriba lo estás reventando, tú Aquí arriba lo estás reventando, tú Vamos a romper aquí, vamos a romper aquí Vale, muerto, muerto Poción de escudo, lo tiene, lo tiene, lo tiene, dámelo Tranquilamente, ¿eh? Solamente, tranquilamente me voy a tomar aquí Sin miedo alguno, no tengo miedo Vale, dime que hay gente aquí dentro ¡Madre mía! ¿Cómo me ha dejado? Madre mía, que esto se buguea No puede entrar ahí dentro Y hay una poción, y hay una escopeta guapa, tío ¡Quiero entrar, quiero entrar! ¡Joder! Vale, ahí estamos Dame esto Vale, ahora me quiero ir ¿No puedo? No puedo, tengo que romper Ah, me como la piña, vale Tengo que romper Mira a alguien, creo A tu casa A tu casa, bro A tu casa un mes ¿Por qué? ¿Por qué no para dónde viene a por mí, tío? Soy un hombre Simplemente con vida O sea, no tengo nada más Simplemente vida No podría jamás Tan más podría creerme Que este tío está muerto ¡Madre mía, del amor! ¿Qué tenía? Nada, nada No tenía nada Recarga, recarga, recarga Vámonos Eso que son de cuatro Me lo llevo, me lo llevo Hombre, que sí me lo llevo Tengo también la... ¡La dos! ¡Madre mía! ¿Qué pasa? Vale, necesito fogata Tengo dos, tengo dos Tómatela ya Vale, me curo súper rápido Y ahora vemos lo que hacemos Pero estoy flipando con esa partida, ¿eh? Dico que es que llevo Para empezar, ¿eh? Tranquilamente No os creáis que vamos lentos ¿Dónde hay gente? Decídmelo Porque voy a por ellos Además tengo dos plataformas de esta Para poder volar Literal Me gusta ¿Habrá aquí algo? ¿No? Hasta arriba Arriba hay gente Arriba hay gente, chavales A tu casa A tu casa Pescanova Cap time Cap time pescanova Básicamente A ver, dámelo, dámelo Nada, eche franco Perfecto Oye, necesito escudo, ¿eh? Es que no he encontrado nada de escudo todavía Es increíble ¿Y a ver este hombre? Ojo Ojo que lo está disparando Todo en otro sitio, tío Mira, me deja aquí Lo ha matado O sea, le he pegado un tracazo yo Lo ha matado él Y encima Se escudece, tío Vale, voy a ir a poner No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo aquí Aquí es lo que acabamos de hacer Y todo lo de que era para curarme se ha ido Todo lo para curarme se ha caído No me lo creo Todo lo que se me curaba se ha caído No me he hecho No me he hecho botiquín, por favor Me lo tomo Me lo tomo tranquilamente Me tengo que tomar el botiquín No lo puedo ver, tío No es malo, tío No son malos, tío Es que no son malos ninguno, tío Es como que No me puedo encontrar a gente mala Son todos buenos, tío Eso me pone nervioso, tío Mira, esta poción de escudo Bonita y barata Dámela Solo he pillado todas En este botiquín En esta poción de escudo Y ya, si me tiene que matar Que me mate Pero que sea un enfrentamiento justo Es lo único que he pillado Por favor Vale, 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 vale Vale, vamos a la poción de escudo Le he dado varias balas, eh, chaval Muerto 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 Vale, 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 vale Todo pinta bien Todo pinta bien Todo pinta bien Todo pinta bien ¿Qué pasa? Volando voy Volando vengo Perfecto Lo hemos hecho muy bien Lo hemos acabado matando y volando con la vaina hecha loca Me da igual realmente un maldito jetpack Madre mía lo que acabamos de hacer aquí chavales Lo que acabamos de hacer es que hemos matado aquí a todo el mundo 10 kills que llevamos pero que pasa Pero que pasa y 4 venas largas de estas que tenemos También conocidas como volamos Por el cielo azul Y no me hago daño al caer es que de verdad El hack máximo vale Vale una poción de escudo me vendría ahora mismo bastante bien Madre mía que estamos liando chaval A ver que me das Nada tío No lo creo tío ¿Quién es el que dispara de lejos? Muerto Milos de plasma Los quiero Los quiero Lo único que quiero ahora mismo Lo único Lo único Lo único Lo único que pido Lo único que pido Tómatelo Agustín Tómatelo tranquilito por favor Vale madre mía Y otro tío había de lejos pegando balas Chito pesado Vale no pasa nada 11 kills que llevamos Nos quedan 3 de estos para poder volar por el cielo azul como Doraemon Y ser felices Vale Me voy a llevar esta escopeta 100 por 100 Que locura tío Que locura de vida Que locura No puedo más Voy a por él Voy a por ese Muerto Cuidado porque hay otro aquí Hay más gente aquí peleándose Me voy Porque he caído desde muy alto Sin hacerme daño Y soy totalmente imposible Soy totalmente una persona Totalmente imposible Me voy Me voy No puedo más Es como que la partida ya No puedo seguirla más No puedo seguir el nivel que lleva esta gente Es como que me he dicho viejo de repente Tómatelo en mis escudos tío Tienen que venir para acá Tienen que venir para acá Es una realidad Recarga todo Compañero 12 kills que lleva Ese tío se acaba de caer Pero no se hace daño Toma 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 He podido seguir el nivel He podido seguir el nivel Lo he podido hacer Ría yo que no Pero lo he hecho A ver gente Yo no puedo hacer nada más O sea De verdad Esta partida si no la gano No podría ganar ninguna Gente Tres con vida No tengo ni idea Donde pueden estar Seguramente en la torre de allí De la derecha Esta partida ha sido epiquísima Necesito ganarla O sea Como que me llamo Alfredo Alfredo toca gaitas Por favor Por favor Por favor Mira ahí hay uno De los que quedan Los dos a por mí ¿O qué tío? No voy a luchar Vale están los tres allí Uno a la derecha Vale tengo que ir a poner A la derecha creo yo No sé por cuál ir Tío Tengo que ir a poner A la derecha Porque los de aquí Ya se están peleando Muertos Muertos de la derecha Vale tenemos aquí a la derecha El último Uno último A la cual le hemos dado dos balas Ya vamos a ir a por él Vamos Pwp de tres ¿Nunca he jugado a un pwp de tres? No se mata tío No se mata claro Porque ha usado esto Vamos para allá No no a mí 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 no Escondido 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 como debe ser Escondido como debe ser Dame, dame, dame No me da, eh Esa vaina no me da Una bala, eh Una bala le hemos dado No es malo Es un tío buenísimo, eh Es bastante bueno, tío Nada, nada Esta partida huele mal, eh Pwp al final 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 ¡Vuala!